Si, dos, 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 échale, échale mi pollo, 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 Ortiz La cobra está nerviosa, no la hagas enocar, porque si se enoja la cobra te va a picar Yo sé lo que te digo, no empieces a mover, porque en un dos por tres ella te puede morder Te pica, te pica, te pica la cobra, te pica, te pica, te pica la cobra Si, si, te pica la cobra, te pica, te pica, te pica la cobra Este resumen, dos, 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 échale, échale mi pollo, 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 Ortiz Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, más arriba Esta pista empieza a estallar, todos se preparan pa' mover, pa' mover, pa' mover, pa' mover el cuerpo Hoy si quiero bailar, salir a disfrutar, y con mis amigos salir a parrandear Hoy si mami, hoy si, hoy si quiero bailar, salir a disfrutar, y con mis amigos salir a parrandear Síganme los buenos, vamos a bailar, síganme los buenos, hay que disfrutar Palmas, 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 palmas arriba, palmas, palmas arriba Muévete mami, ya mueve la cinturita, con un remosecidad, tiene una vueltecita Muévete mami, ya mueve la cinturita, con un remosecidad, tiene una vueltecita Muévete mami, ya mueve la cinturita, con un remosecidad, tiene una vueltecita Sí, dos, 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 échale, échale mi pollo, 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 pollo Cortés Todas las manitos, todas las manitos Todas las manitos para arriba haciendo palmas Todas las manitos, todas las manitos Todas las manitos para arriba haciendo palmas Todas las manitos, todas las manitos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!